Las autoridades civiles y de policía reportaron la captura del presunto responsable del doble homicidio ocurrido el pasado 11 de agosto en el municipio de Sonzón. Las víctimas del ataque sicarial fueron dos hombres entre los 20 y 25 años de edad, quienes eran hermanos, oriundos del municipio de Itagüí. La Policía Nacional ha venido realizando y desplegando unas acciones contundentes con el fin de mitigar y evitar que se nos presenten hechos de fatalidad en el municipio, de igual forma de mantener la convivencia y mantener la seguridad. En la semana pasada tuvimos unas capturas bastante importantes, capturas de relevancia, una captura que realizó nuestro personal de policía judicial por orden judicial por el delito de homicidio. Estamos enfocando nuestras actividades investigativas especialmente en el esclarecimiento de los diferentes homicidios que se nos han presentado durante el año. Para el comandante de la estación de policía del municipio, las investigaciones adelantadas por la fuerza pública son las que han permitido este tipo de capturas, así como anuncia próximas capturas por delitos similares. Todo es materia de investigación, en este momento lo que le puedo decir es que se realizó la captura por orden judicial de una persona por el delito de homicidio, posiblemente, y lo más seguro es que continuemos con este tipo de actividades y se sigan realizando este tipo de capturas, con el fin de esclarecer los diferentes homicidios, como lo mencionaba anteriormente, que se nos han presentado durante el año. El presunto responsable del doble homicidio se encuentra bajo disposición de las autoridades competentes, quienes deberán demostrar si el capturado es efectivamente responsable del asesinato de los dos hermanos.